La comida quedó en el fogón. Con esta expresión, un habitante de la vereda Llanón resumió la forma apresurada como debieron dejarla cerca de ocho casas, donde igual número de familias residen en lo más alto de una montaña en la zona del Catatumbo. La razón, los fuertes combates que se registran desde comienzos de semana y en los que la población civil ha quedado en medio. Así lo demuestran los videos llegados de la región, cuyas imágenes revelan la forma como las viviendas resultaron con impactos de bala y explosivos. En horas de la tarde del martes, miembros de un grupo armado ilegal ordenaron a los habitantes de Llanón salir de sus casas de manera inmediata. Dejamos todo botado, contó al informativo TV San Jorge uno de los afectados. Dijeron que iban a quemar el filo y como a las 7 de la noche les tocó salir con niños y mujeres embarazadas. Unas 30 personas de ocho familias, una de estas con 11 hijos, corrieron a buscar refugio en casas vecinas que no estuvieran expuestas a los ametrallamientos. Hasta la profesora de la escuela salió a buscar protección, sin embargo, tenía la intención de recibir los niños y los padres los enviaban a la escuela. Con el desplazamiento intervereda, las casas quedaron solas. En el Llanón todo era tranquilo hasta que llegó el ejército, dijo otra fuente. Sí había presencia de esa gente, refiriéndose al ELN, quienes andaban en moto pero no había combates, hasta que se metió el ejército y se atacaron. Este miércoles la situación amaneció más tranquila, pero la gente está resolviendo si vuelve a sus casas en el filo de El Llanón, donde los pobladores hablan de heridos de ambos actores armados enfrentados, seis del ELN. El Llanón es un caserío ubicado en la parte alta de la vereda. Hace parte del corregimiento Unión Campesina de Ábrego, límites con la vega de San Antonio y de la playa de Belén. En este territorio se han presentado fuertes combates entre Fuerza Pública y el ELN.